Era una televisión que te provocaba adrenalina, porque si te equivocabas era en vivo y en directo, no tenías oportunidad de retroceder. ¿Cómo nació el reportaje al país? Bueno, nació de una necesidad. No existía el reportaje periodístico sobre el interior del país. Y en ese tiempo de dictadura y de posibilidades que uno tenía en un canal, que uno sabía qué tipo de control tenía el canal, la única posibilidad era hacer programa femenino. Y hice programa femenino, Evan y la mujer, durante muchos años. Y dentro del programa femenino hacíamos visitas al interior del país y poníamos notas logradas en el interior del país. Eso gustaba muchísimo, pero mezclado dentro de un programa femenino. Había que hacer algo más, algo dedicado netamente a eso. Y yo veía que nadie lo hacía. Desde luego, un programa en el interior del país significa esfuerzo físico, equipamiento propio, producción, moverte, gastar. Mucho más gasto que ir a hacer algo en estudio. Y con mi esposo dijimos, vamos a dedicarnos a eso. Inclusive en tiempos de dictadura hicimos algunos programas de reportaje al país. Pero era hacer uno, recibir el llamado de atención, retroceder dos pasos, volver a adelantar dos pasos. Hasta que después del 2 y 3 de febrero pudimos hacerlo durante un año continuo en Canal 9, el programa de reportaje al país en un horario central que era de 21 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó un momento en que esta programación de 21 horas, horario central, molestó. Incluso al presidente de la República, General Andrés Rodríguez, porque mostrábamos muy crudamente la situación en que estaba el país. Y trasladaron mi programa a las 11 y media de la noche, que en esos tiempos, era como decía, a las 3 de la mañana, porque eran tiempos en que en Asunción y todo el país dormíamos casi con las gallinas, ¿verdad? A las 10 de la noche todo terminaba. Entonces recuerdo que dijimos, no, esto es como un insulto a algo que estábamos haciendo en tiempos de democracia y resolvimos salirnos de Canal 9, renunciar a lo que estábamos haciendo, que era la mañana de cada día también con producción y dirección nuestra y salirnos de la televisión nacional hasta que la democracia total, creíamos en eso, pudiera funcionar en medios de comunicación, que te pueden mostrar, porque la televisión es lo que te muestra crudamente lo que es. Y estuve sin trabajar en televisión casi 3, 4 años, hasta que fui llamada por Canal 13 y se retomó el reportaje al país durante muchos años. Yo creo que el reportaje al país habrá durado cerca de 35 años en la televisión paraguaya y me dio grandes satisfacciones porque conocí bien y a fondo mi país de una manera sistemática, tipo geográfica, de cubrir todos los lugares. Pude darme el lujo de conducir ese programa y bueno, y lo sigo añorando hasta ahora. Yo quiero volver a hacer reportaje al país. ¿Y va a volver a reportaje al país? Quisiera. La situación es muy diferente. La televisión actual está muy alejada de eso. Fundamentalmente seguimos con la misma problemática de antes. Si vos no producís tu propio programa, nadie te lo produce. Solamente los canales producen los programas de entretenimiento. Eso sí, producen como una cosa propia. Pero programas por lo general que te obligan a grandes gastos, que son viajes, que son estadías, que son movimientos y que son sobre todo periodismo, siempre es el tema de que vos tenés que producir tu propio programa. De momento, yo soy funcionaria, soy funcionaria pública, soy concejal de Asunción y no estoy en condiciones de hacer eso porque me debo a este trabajo. Cuando termine mi actividad, espero que en algún canal me den posibilidades, aunque lo veo difícil, porque suelo hablar con mis compañeros periodistas y a todo lo que sea periodístico le dicen vos vení con tus avisos y te damos el espacio. Y yo considero que eso sigue siendo una ofensa para el profesional paraguayo que quiere hacer periodismo. O sea, búscate para tu salario más o menos, te damos la oportunidad de conseguir los avisos y en cierto modo volvemos a lo de antes. Volvemos a... Y también se les da un espacio casi las 10 de la noche, las 11 de la noche, que no son precisamente horarios centrales, a pesar de que hoy día se duerme tarde y te permite tener audiencia aún en ese horario. Espero que cuando yo vaya a golpear las puertas haya algún canal de televisión que decida hacer reportaje al país de una manera diferente en donde podamos realmente ser socios en el negocio, pero que afronte algún tipo de gasto también el canal de televisión, aparte de mandar al aire, que es lo que uno pide en cierto modo como consideración al hacer periodismo. ¿Evolucionó la televisión paraguaya en estos años? Evolucionó técnicamente. Pero yo diría que en pensamiento es todavía muy difícil porque estamos en tiempos en donde se dice que todo es abierto, que todo es transparente y se hace, pero yo noto muchas dificultades para hacer algo serio. La música paraguaya no tiene espacio. El periodismo que además de ser verbal, o sea, uno sentado frente a otro, te muestra algo más, es ocasional, salvo cuando el EPP actúa en alguna zona del país o cuando hay un accidente de tránsito muy grave o cuando hay un hecho, pero todavía no mostramos el país en su totalidad como norma, como exigencia, como facilidad que deberíamos tener los televidentes paraguayos de ver realmente el país. Todavía no tenemos eso.